Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo de Caliope, mi nombre es Raquel y en este caso, bueno, pues traigo un vídeo de colaboración con el canal de Patry's Party de un maquillaje de Halloween. Bueno, pues espero que os guste quiero que después de ver el vídeo paséis a ver a mi compañera, mi amiga Patry os voy a dejar abajo en la cajita de información el canal y sus redes sociales es una chica encantadora, además, bueno, pues tiene un montón de reseñas de productos y vais a ver que tiene una propuesta de este maquillaje de muñeca diabólica estupenda, súper divertida y muy lograda. Así que nada, que os dejo con el vídeo con mi propuesta, pero acordaros de pasar al canal de Patry's Party. ¡Un besito! Primero vamos a aplicar un poquito de corrector en la parte final de la ceja de la mitad al final para tapar un poquito el vello y después vamos a aplicar este jumbo blanco o, por ejemplo, bueno, pues podéis dar un maquillaje clarito, corrector y luego dar unos polvos lo que queremos es tapar la parte final de la ceja para luego hacerla pintada más hacia arriba que le dé un toque, pues más de miedo, más de terror después procedo a maquillar todo el rostro con ese jumbo blanco pero si por ejemplo vosotros vais a utilizar polvos blancos o un maquillaje más blanco, pues lo que vayáis a utilizar yo prefiero este porque, bueno, sé que no se va a mover en caso de que estuviera, por ejemplo, toda la noche maquillada con este maquillaje de Halloween y, bueno, pues es como más dramático una vez que tenemos ya todo el rostro con el jumbo pintado pues lo que vamos a hacer es difuminarlo por todos los pliegues, por los párpados, por el crecimiento del cabello vamos a integrarlo a que quede un poquito menos artificial que quede un tono pues un poquito más integrado con el rostro lo damos también por los labios por los pliegues de las fosas nasales por las ojeras y por último en el cuello recordar para que no quede un corte muy marcado una vez que ya tenemos todo el rostro volvemos a cubrir lo que es las cejas volvemos a dar otra capa y después vamos a dar una sombra gris gris antracita, gris oscuro, negro incluso, si lo tenéis por todo el párpado móvil con esto, bueno, pues vamos a dar ese hundimiento al ojo y además, aparte de darlo en el párpado móvil lo vamos a aplicar también en lo que es el párpado inferior en las pestañas inferiores vamos a hacer un trazo que además no importa que sea un trazo grueso que sea imperfecto, que baje un poquito más de la cuenta porque como es un maquillaje de Halloween pues casi todo está permitido después vamos a pintar las cejas pues lo mismo, con lo que queráis si queréis un rotulador de delineado si queréis con un jumbo con lo que vosotros prefiráis lo que sí las vamos a pintar es hacia arriba para darle ese toque un poquito más de miedo y una vez que tengamos las cejas ya pintadas pues lo que vamos a hacer es repasar la zona de ceja que hemos tapado de nuestro propio pelo de nuevo, vamos a dar pues otra vez otra capa para tapar nuestras cejas la parte de la colita de la ceja volvemos a aplicar pues una sombra blanca polvos blancos, el jumbo otra vez para que quede ya totalmente tapada y sobre esa ceja ya tapada, la nuestra poder terminar el maquillaje de sombras de ojos después de haber tapado ya las cejas del todo vamos a dar una sombra tono rojizo, burdeos, berenjena, rojo, naranja un tono que sea tirando a esos tipos de colores de esa gama para que quede también bueno pues un poquito más dramático yo aquí estoy dando un tono berenjena que era el que tenía pues más parecido pero lo que he hecho ha sido luego una vez que ya he terminado de dar ese tono de transición aplicar un jumbo rojo para que quede más marcado ese tono aquí estáis viendo que bueno pues lo estoy aplicando encima para que quede un poquito más intenso porque ya os digo no tenía una sombra muy roja muy naranja, muy granate pero si la tenéis no hace falta que bueno pues deis el jumbo y lo mismo el jumbo lo marcamos por el arco del párpado después por debajo por donde la zona del párpado inferior y simplemente un delineado bueno pues un poquito por marcar ese sombreado pero vamos que tampoco voy a dar ni máscara de pestañas ni nada más es un maquillaje de Halloween dramático lo que sí voy a marcar ahora es un poquito por donde va a ir la sangre artificial o bueno pues lo que vayamos a poner yo estoy poniendo un bueno pues una mezcla que he hecho con colorante y un poquito de bueno pues de crema y de miel pero venden sangre artificial y bueno pues ya aquí lo que os guste más incluso un labial rojo podéis dar yo estoy usando el aplicador de un labial pero podéis utilizar un gloss rojo para bueno pues hacer como que va cayendo la sangre y esto igual donde queráis lo vais aplicando desde la parte del párpado inferior hacia abajo después voy a marcar como en forma de corazón y de forma muy exagerada los labios para que queden de aspecto de muñeca y aquí yo estoy utilizando primero un tono color vino y después voy a matizar con un tono rojo si queréis directamente aplicar el rojo también lo podéis hacer eso ya como os guste más entonces yo he dado primero ese color vino y después en la parte central de los labios he dado un tono rojo para que quede bueno pues un poquito matizado y no quede un rojo bueno pues muy fuerte luego podéis haceros dos trenzas dos coletas poneros una cinta del pelo como este es maquillaje de muñeca pues ya eso como queráis y por último el último toque va a ser darle un poquito de profundidad a lo que es el rostro como contornear no lo podemos hacer en color carne lo vamos a hacer en color negro damos pues un poquito la forma triangular del contorneado y difuminamos para que quede un poquito de forma en el rostro y no quede todo blanco porque en este caso yo estoy dando un blanco muy fuerte y aquí os dejo con unas fotos para que veáis el resultado espero que os haya gustado y bueno pues veis que que es bastante sencillo de hacer y queda bastante bastante resultón si os ha gustado darle a like hasta el próximo vídeo si llegáis suscribiros al canal si no me apareceré por las noches no ¡Gracias!